La ley y el orden, unidad de víctimas especiales quedará en la historia de la televisión de los Estados Unidos como la producción más longeva que se sostuvo en el prime time de forma ininterrumpida, la cadena NBC acaba de anunciar que la serie llegará por lo menos hasta las 21 temporadas. Hasta hace muy poco, La ley y el orden, compartió este récord con Gunsmoke, un western con 20 temporadas, emitido entre 1955 y 1975, que seguía las aventuras del alguacil Matt Dillon, quien intentaba mantener la ley en una ciudad de Kansas. Nueva serie La ley y el orden, con la protagonista, Mariska Hargitay. Foto, archivo Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Pero con esta confirmación las cosas cambiaron. La ley y el orden, tomará con su nueva temporada el primer lugar en el podio, el debut de la serie creada por Dick Wolf data de 1999 y sedujo enseguida a los espectadores protagonizada por Mariska Hargitay. La ley y el orden, recorre las vidas de la unidad de víctimas especiales del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, un escuadrón de élite que investiga delitos de agresión sexual y violencia doméstica, entre otros casos. A su vez, con esta nueva temporada confirmada, la teniente Benson, a cargo de la actriz Hargitay, que obtuvo por este trabajo los premios Globo de Oro y Emmy, se convertirá en el personaje que durante más tiempo Vieron los estadounidenses en el horario central, por ahora está cerrada la próxima temporada, que todavía no tiene fecha de emisión, pero que genera una gran expectativa en todos los seguidores de este policial. Y nada asegura que sea la última. ¡Gracias!